Los primeros bloqueos en vías de Bogotá ocurrieron cuando apenas clareaba el día. Así estuvo la autopista sur frente al portal del sur y también hubo problemas en el barrio 20 de Julio. Lo que sí bloquea son dos carriles de la autopista, los vehículos que vienen desde el municipio de Soacha. Antes de las seis, el ESMAD despejó la vía y rehabilitó el paso. Con el patrullero del aire RCN, en vuelo se pudo ver el aspecto de la ciudad en un día atípico. Pocos vehículos, autopista sur, seis y treinta de la mañana. Minutos después, sobre las seis, cuarenta y cinco, los bloqueos fueron en el portal Suba y un amplio tramo de esa troncal de Transmilenio estuvo sin servicio. Sobre las ocho y cuarenta y cinco iniciaron los problemas de movilidad en otro punto, autopista sur. Manifestantes con sus reclamos impidieron el paso de buses y automóviles. La manifestación en Suba fue una de las más calmadas en el inicio de la jornada, pero sobre las diez de la mañana, este fue el panorama. Así estaba el portal Américas a las diez y cuarenta, cuando fue suspendido el servicio en medio de bloqueos. Sobre las once de la mañana, un grupo de manifestantes se enfrentó y retiró a encapuchados a punto de enfrentarse con la fuerza pública. Apenas unos minutos antes del mediodía, este era el aspecto de la tradicional Carrera Séptima de Bogotá. Algunas de las marchas ya llegaban para concentrarse en la Plaza de Bolívar. Y mientras tanto, a esa hora, este era el panorama en las avenidas Suba y Ciudad de Cali. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video